Miren amigos y amigas, esta es la casa del señor Anaya que compró con el dinero que se llevó de los mexicanos. Extorsionó a los legisladores de su propio partido, reporta ingresos de servidor público, pero vive como millonario, gana en pesos y gasta en dólares. Mintió en su declaración patrimonial, dice que su riqueza le fue heredada por sus suegros, lava dinero y no puede explicar su patrimonio. Le ha sido imposible justificar sus cuentas bancarias. Crea una empresa fantasma para triangular operaciones financieras. ¿Y esta persona está en la cárcel? No. ¿Se debe o no se debe aplicar la ley en México? La ley no se consulta, se aplica. Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube, en esta ocasión hablaremos sobre la fuga y la casa que tiene don Anaya en Atlanta, Estados Unidos, lugar donde se fue a refugiar antes que lo agarren en México. Resulta que hace un par de meses Anaya por fin regresa a México para recorrer todos y cada uno de los municipios que integran el país, imitando al licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien sí recorrió todos y cada uno de los municipios de todo México. Pero la presidencial de 2024, esa será crucial. Por eso quiero concentrarme desde ahora en el 2024. Quiero dedicarme de tiempo completo a volver a recorrer todo nuestro país. No a estar en una tribuna o en una oficina, sino en la calle, en la comunidad, con la gente. Y llegado el momento, si la vida y las circunstancias me lo permiten, volver a participar en la elección presidencial. Anaya regresó a México para iniciar una gran campaña. Convencer a la gente de que voten por él en las futuras elecciones que se llevarán a cabo en el año 2024 para presidente de la república. Porque es lo que realmente busca. Anaya quiere ser presidente de México. Y para esto, Anaya empezó acarreando mazorca en un poblado con su camioneta donde pide posada con un señor del pueblo. Y es ahí donde promete que resolverá el problema que tiene la familia con un terreno. Incluso, les da su teléfono personal para saber el avance del trámite. ¿Quién dijera que nos anda carriendo el maíz? Yo no me la esperaba que está en su camioneta y íbamos a andar carriendo maíz en la hora de la noche. No le gusta el campo. Don Anaya. De repente, nunca pensamos que iba a venir don Ricardo, nada más así. Es una sorpresa. Le platico a don Anaya que nos apoye con este problema de nuestro campo de fútbol. Ahorita ya no tenemos donde los niños jueguen y antes sí. Y el vecino ya nos agandalló, ya nos quitó el terreno. Ya hizo mil por otra vez y empezó a vender lotes y no es justo. Yo les voy a ayudar a arreglar ese problema del campo. Gracias por todo y ahí estamos en comunicación. Ahí tiene mi número. Con el paso de los meses, Anaya se convirtió en la burla de todos. Cuando se metió con las caguamas diciendo que el compadre se gastaba todo el dinero en caguamas y no pagaba la luz, el gas y los gastos de la casa. Es un poco como el compadre que gana dos mil pesos a la semana y en lugar de pagar la luz, el agua, el gas, comprar la comida para la familia, se los bota en caguamas. A ver, no estoy diciendo que se los robó. Ah, pero ¿cómo se lleva de corbata a su familia cuando gasta en lo que no debe? Y es ahí donde empezaron a circular los memes por todo México. ¿Por qué los memes? Este, ¿qué haces? Geniales, o sea, buenísimos. A todo esto, el presidente de México pide permiso a Anaya para tomarse una caguama pacífico, todo con moderación, tras los triunfos electorales de Morena. Te le voy a pedir permiso a Ricardo Anaya para que yo me tome una nada más, una caguama pacífico, todo con moderación. Anaya le concede el permiso en tono de burla. Presidente, ¿cómo está? Permiso concedido para que se tome su caguama. Yo de hecho me estoy tomando una victoria aquí en el poniente de la Ciudad de México y posiblemente me tome otra en Querétaro. Mientras don Anaya se paseaba por las colonias de México, no sabía que Emilio Lozoya en su declaración lo había delatado y comprometido. Resulta que el pasado mes de julio del año 2020, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, fue extraditado y tras ello cerró un acuerdo con la Fiscalía General de la República para afrontar sus procesos judiciales fuera de la cárcel a cambio de convertirse en testigo colaborador en el caso Odebrecht. En específico, Luis Videgaray me instruyó a entregarle 6.800.000 pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien había estado insistiendo en reunirse conmigo. Con esto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en México, Santiago Nieto, informó que el excandidato es investigado como parte de estas declaratorias. En tanto, Ernesto Cordero y Javier Lozano, entonces funcionarios en el sexenio de Felipe Calderón, acusaron a Anaya de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En su denuncia implicó en sus actividades ilícitas al expresidente Enrique Peña Nieto y a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y así como algunos legisladores entre los que se figura a Anaya. Con la novedad de que López Obrador me quiere meter a la cárcel, con el testimonio de dos testigos balines. O sea, López Obrador me quiere fregar a la mala. Voy a tener que estar fuera una temporada, espero que sea muy breve. No es lo que me hubiera gustado. En lo personal y sobre todo en lo familiar. Es una decisión bien dura. Cuando trajeron este papel a mi casa. Es un citatorio. O sea, lo que dice en resumen es que la Fiscalía de López Obrador quiere que me presente este jueves a una audiencia. Las audiencias empiezan por Zoom. ¿Sabes dónde se llevaría a cabo el final de la audiencia? El reclusorio norte. En las instalaciones de la cárcel. Y aquí dice, los delitos de los que me acusan. ¿Sabes cuántos años de cárcel suman los delitos de los que me está acusando la Fiscalía de López Obrador? Treinta años de cárcel. Sí, que se presente, que dé la cara. El que nada debe, nada teme. Pero que no me eche la culpa a mí. Que no sea marrullero. Se les hace fácil, ¿no? Es decir, me persiguen, me persiguen. Nosotros no somos represores. Nosotros no odiamos. No somos como ellos. Somos distintos. Nosotros tenemos principios, tenemos ideales, tenemos moral. Pero es, pues, una maniobra politiquera el querer salir así, adelante. Mejor que vaya y que declare y que se demuestre que no recibió dinero y adelante. Y antes que detengan a don Anaya y pasar treinta años en prisión, se da a la fuga y se va a los Estados Unidos en la casa de Atlán. Miren, amigos y amigas, esta es la casa del señor Anaya que compró con el dinero que se llevó de los mexicanos. Ubicado en una zona muy lujosa y muy tranquila en esta gran ciudad de Estados Unidos. Incluso Mario Delgado fue a visitar la mansión que tiene Anaya en Atlanta, Estados Unidos. Estamos en el exclusivo fraccionamiento Bishop's Lake, en Atlanta. Esta es la casa a la que Ricardo Anaya decidió venirse a vivir antes de que se le ocurriera ser candidato presidencial. Era la época dorada del Pacto por México. Como diputado federal, Anaya aprobaba las reformas de Peña Nieto, se vivía la fiesta grande de los moches y multiplicaba su fortuna con misteriosas inversiones. Resulta muy contradictorio que una persona que soñaba con vivir a todo lujo en los Estados Unidos, ahora quiera ser presidente de México. ¿Y dónde queda el compromiso con el país? La Casa Blanca y la Casa de Atlanta pintan de cuerpo entero a Peña y Anaya. En el fondo son iguales, políticos ambiciosos y frívolos que conciben al servicio público como un medio para enriquecerse. El PAN y el PRI siempre han sido los mejores aliados, como en el gasolinazo o en la fallida estrategia de seguridad que tiene el país sumido en la violencia. Recuerda que el gran pacto que los une y los iguala es la corrupción. Olha Precisamente en el Tomas La Casa Blanca Hughes